Buenas tardes a todos, yo soy Rosario Llorente, soy residente del Servicio de Anestesiología del Hospital Militar Central en Buenos Aires, Argentina, y en el día de hoy vamos a repasar las consideraciones anestesiológicas en pacientes embarazadas que padezcan de preeclampsia, eclampsia y síndrome de Helt. Para esto, como objetivos, vamos a repasar cuál es la importancia justamente del tratamiento a estas patologías, vamos a repasar la fisiopatología de los estados de preeclampsia y de eclampsia, repasar también el mecanismo de acción y el modo de administración del sulfato de magnesio y sus posibles riesgos, siendo el sulfato de magnesio la vedette como prevención y tratamiento de preeclampsia y eclampsia y de síndrome de Helt, y vamos a resumir las consideraciones anestésicas a la hora de atender a pacientes con estas patologías. Bien, la preeclampsia sabemos que complica del 3 al 14% de todos los embarazos, al 30% de las gestaciones múltiples, al 30% de los embarazos en mujeres diabéticas y al 20% de las gestaciones en las mujeres con hipertensión crónica. Todo esto son datos de la República Argentina. Además, si vemos en el gráfico de tortas abajo a la izquierda, vamos a ver que según datos del 2008, teniendo en cuenta que esto es de la guía para diagnóstico y tratamiento de hipertensión en el embarazo, la última guía que hay escrita que es del 2010, los trastornos de hipertensión se llevaron al 16,2% de la mortalidad materna en embarazadas. Entonces, estadísticamente, es un grupo muy significativo el que está expuesto no solamente a padecer preeclampsia y a padecer sus complicaciones, sino también a la mortalidad durante el embarazo. A grandes rasgos, la incidencia de preeclampsia ha aumentado debido a aumentos en la edad de la madre, aumento en la obesidad que conlleva aumentos en síndromes metabólicos y a la incidencia de hipertensión crónica, es decir, pacientes que ya previo al embarazo padecen de hipertensión crónica y, por suerte, el riesgo de eclampsia ha disminuido por la expansión de sistemas de atención prenatal, es decir, cada vez se insiste más en las consultas a médicos especialistas durante el embarazo y a la administración profiláctica de magnesio en pacientes que ya tengan una preeclampsia grave o poco controlada. Vamos a repasar conceptualmente los tres grupos, aunque siempre le vamos a dar mayor importancia a la preeclampsia porque, como dije anteriormente, la preeclampsia es la que está aumentando su incidencia y, por suerte, la eclampsia y el síndrome de Held son situaciones excepcionales. Pero la preeclampsia es algo con lo que nos vamos a encontrar en la diaria en mujeres embarazadas. La preeclampsia se da por la placentación anómala de causa desconocida que genera hipoxia e isquemia placentaria y esto va a afectar tanto a la madre como al feto, es decir, se convierte en una enfermedad multisistémica tanto para la madre como para el feto. A la madre le va a generar daño endotelial con aumento de la permeabilidad endotelial, va a disminuir la capacidad vasodilatadora, va a disminuir también la función antiagredante plaquetaria, va a ser muy común encontrarnos con embarazadas que vienen tomando aspirina justamente para suplir este déficit, y van a tener riesgo aumentado para situaciones que pueden ser letales como el desprendimiento de placenta no amulicente, inserta, la coagulación intravascular diseminada, hemorragias cerebrales, justamente el aumento de la presión arterial, falla hepática e insuficiencia renal aguda. Todo esto teniendo en cuenta el daño de órgano blanco que genera la presión arterial alta en cualquier persona, y lo mismo va a suceder en una embarazada, con obviamente el daño al feto. Entonces hace todo más complejo el tratamiento y el control de estas mujeres. La eclampsia va a ser una complicación de la preeclampsia, aunque muchas veces, especialmente en lugares donde las mujeres no acceden o no van a consultas prenatales, las preeclampsias suelen descontrolarse, y pueden manifestarse directamente con convulsiones. Es decir, si una mujer no ha tenido un control durante su embarazo, puede presentarse con una eclampsia, que en realidad viene de una preeclampsia no diagnosticada. Y que muchas veces estas convulsiones generalizadas pueden terminar también en el cómodo de la mujer embarazada. Y, en ultimísima instancia, y siendo más excepcional aún que la eclampsia, tenemos el síndrome de HELP, que es una grave complicación de cuadros severos de hipertensión en el embarazo, que se caracteriza por la triada de hemólisis, disfunción hepática y trombocitopeña. Este, por supuesto, es el caso más letal y más problemático de los tres. Bien, entonces vamos a adentrarnos en lo que es la preeclampsia. Si bien algunos autores ya dejan de describir a la preeclampsia leve y la preeclampsia grave, en algunos lugares todavía se sigue utilizando esa clasificación, y muchas veces lo vamos a ver escrito en las historias clínicas de las pacientes como preeclampsia grave y preeclampsia grave, porque las nuevas clasificaciones todavía siguen siendo discutidas. Pero, a grandes rasgos, vamos a tener la preeclampsia dividida en leve y grave, siendo leve aquella que tiene tensiones arteriales mayores a 140 y 90 con proteinuria, y siendo la grave aquella que tenga más de 160 a 110 milímetros de mercurio de presión arterial, o que tengan presiones menores, pero estén asociados a alguno de los eventos o situaciones o signos que voy a describir ahora, que son los descriptos ahí abajo. Alteraciones de la función renal, hepáticas, hematológicas, neurológicas, del sensorio y visual. Un repaso rápido, no es nuestro rol diagnosticarlo, pero sí tenerlo en cuenta, porque nos van a ir dando datos de cuál es el estado de salud, tanto de la mujer y cuál es el estado de daño que pueda haberse generado en el feto. De nuevo, no es nuestro rol diagnosticarlo, pero sí tenerlo en cuenta. Entonces, estas mujeres pueden venir con alteración de la función renal, con aumento de la creatinina, con un aumento sobre la proteinuria. Esto nos tiene que ser un signo de alarma, especialmente por el uso de medicación que usamos en el quirófano. Si vemos que hay alteración de la función renal, evitar medicamentos que generen daño renal, como pueden ser los aines. Alteraciones hepáticas, con aumento de transaminasas. También va a haber aumento de dolor abdominal, con náuseas y vómitos, y eso también hay que tenerlo en cuenta, especialmente aquellas pacientes que decidamos hacer una anestesia regional y que quizás puedan llegar a tener náuseas y vómitos y a saber manejarlos en el intraoperatorio y saber si es necesario, y no tienen, por ejemplo, el ayuno completo y demás, saber escalar a una anestesia general para proteger la vida aérea en caso de que las náuseas y los vómitos sean severos. Alteraciones hematológicas, como la trombocitopenia, que es lo que más nos preocupa, especialmente en pacientes que tengan, en el caso de Argentina, menos de 50.000 plaquetas. Nos tiene que llamar la atención porque vamos a tener que evitar la anestesia regional, entonces hay que buscar este dato para saber qué tipo de anestesia podemos realizarle, y obviamente casos más severos como una coagulación intravascular diseminada. Puede haber alteraciones neurológicas, puede haber dolor de cabeza persistente, cefalea, y alteración del sensorio. Esto también es importante para decidir qué tipo de anestesia queremos y podemos realizar. Distinto es una paciente que puede colaborar con nosotros para la posición de una anestesia regional, a la que no lo puede hacer porque ya llegó a un estado muy grave. Y alteraciones visuales como visión borrosa, y obviamente diplopía, fotofobia, y obviamente podemos estar en una situación en donde ya el feto esté con una restricción de crecimiento intrauterino, oligoamnios y demás. A grandes rasgos podemos decir que muchos de los síntomas que tienen las pacientes con preeclampsia son los síntomas que puede tener cualquier paciente con hipertensión arterial. Pero que obviamente, al estar en un nuevo estado fisiológico que es el embarazo, genera otras demandas al organismo y otras complicaciones. Esto es importante repasarlo para no alarmarnos con la medicación que toma una embarazada. Nosotros sabemos que los GIECA y ARA2, que son las medicaciones más habituales que se utilizan en adultos para el tratamiento de la presión arterial, no son compatibles durante el embarazo. Entonces, muchas veces las mujeres embarazadas que vienen con preeclampsia o que venían con una hipertensión crónica y debieron cambiar su medicación, van a estar tomando en nuestro medio normalmente alfametildopa o la betalol. Esto no hay que alarmarnos, es un signo bueno de que la paciente estuvo controlando su enfermedad. Ahora bien, ¿qué recursos tenemos nosotros ante una crisis hipertensiva para hacerle medicación intravenosa y que sea compatible justamente con el embarazo? No podemos usar el alaprilato, por ejemplo, pero podemos usar la betalol, que lo tenemos muy cercano en nuestro medio, se hace una infusión intravenosa o infusión continua dependiendo del estado general de la paciente, pero saber que tenemos ese recurso. Y otro recurso que, si quizás justo no encontramos el alapetalol o no tenemos disponibilidad de alapetalol, otra droga que nosotros usamos mucho en nuestro medio y es un recurso más a tener, es la clonidina. Que solamente hay que usarlo cuando no haya otras drogas disponibles, pero hay que tenerlo en cuenta porque es una droga que nosotros habitualmente utilizamos en otras circunstancias. Bien, y ahora lo que vamos a ver más que nada es respecto del sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, como dije, es la vedette de la preeclampsia y la eclampsia porque es tanto un tratamiento preventivo para la eclampsia y un tratamiento para la eclampsia. Entonces, muchas pacientes que vengan con una preeclampsia especialmente grave van a venir a quirófano con sulfato de magnesio ya siendo administrado por infusión continua. Tanto en lo que se refiere a la medicación que recibe durante el embarazo como la medicación que está recibiendo durante el trabajo de parto o la cesárea lectiva, es importante estar en muy buena comunicación con las médicas de obstetricia justamente para saber qué medicación estuvo recibiendo, hace cuánto lo está recibiendo, si el lavetalol lo está recibiendo hace una semana o viene controlando su tensión arterial, si está con el sulfato de magnesio, hace cuántas horas está con el sulfato de magnesio, preguntarle si viene con un diet al flow o cuántas gotas se estaba pasando, estar en muy buena comunicación con ellas para mantener la medicación de la manera en la que se le estaba dando y no de repente abrir la chapita y que salga sulfato de magnesio porque puede ser problemático. Ahora bien, ¿por qué se utiliza el sulfato de magnesio? El sulfato de magnesio tiene dos efectos beneficiosos para la mujer embarazada en contextos de reclampsia y eclampsia. Por un lado, para la eclampsia, como dijimos, que era un síndrome que se manifestaba con convulsiones, es anticonvulsivo, no se sabe bien cuál es el efecto anticonvulsivo que tiene el magnesio, se sabe que podría ser por la reducción de acetilcolina liberada en la unión neuromuscular y esto genera disminución de la transmisión neuromuscular y relajación generalizada y que también podría tener un efecto depresor directo en el músculo liso y causar depresión del sistema nervioso central. Pero no está de todo esclarecido. Y por otro lado, también tiene un efecto vasodilatador. Sobre el endotelio va a generar reducción de la isquemia cerebral porque va a relajar el músculo liso vascular y esto se va a ver también en la vasculatura periférica generando disminución de la tensión arterial y, atentos a esto, va a generar disminución del tono uterino. Yo indagué y les dejé al final en la biografía dos artículos que justamente hablan y tienen conclusiones distintas y se refieren a distintos estudios resumiendo en conclusión que todavía está en estudio si el uso del sulfato de magnesio aumenta la probabilidad de atonía uterina justamente por este efecto vasodilatador. Entonces, ¿qué hacemos? No se va a dejar de usar sulfato de magnesio porque es hasta ahora el mejor tratamiento preventivo y de tratamiento en la eclampsia y en la preeclampsia pero sí hay que tener en cuenta que se está estudiando que habría más riesgo de atonías uterinas algunos estudios han tenido ese resultado otros estudios relacionan más que nada el tiempo en el que ha recibido de la mujer el sulfato de magnesio aumentando el riesgo de atonía uterina a aquellas pacientes que han recibido sulfato de magnesio durante muchas horas por ejemplo, pacientes que vienen con 7 horas 10 horas de sulfato de magnesio y disminuyendo el riesgo de atonía uterina a aquellas que han recibido sulfato de magnesio hace 2 horas. Entonces esto de nuevo hay que tenerlo en cuenta saber que está todavía en estudio pero que quizás vamos a necesitar no solamente usar oxitocina que es quizás la primera droga que utilizamos un útero lítico y que quizás tengamos que usar otras drogas también tenerlo en cuenta, prestar atención y de nuevo estar con una muy buena comunicación con el equipo quirúrgico para saber cómo responde el útero habiendo recibido sulfato de magnesio. Entonces vamos a hablar de lo que es el manejo anestesiológico de la preeclampsia. Tenemos que saber que en realidad el tratamiento definitivo de la preeclampsia es el ablumbramiento. Las mujeres pueden estar recibiendo tratamiento antihipertensivo sacando de lado aquellas mujeres que no tienen hipertensión crónica previo al embarazo pero tenemos que saber que ese tratamiento antihipertensivo es algo excepcional y que solamente lo están usando durante el embarazo. Una vez que ellas terminen el embarazo si verdaderamente no era una cuestión orgánica previa no van a seguir teniendo presión arterial. Entonces el manejo es más bien sintomático y preventivo. Una vez que nazca el bebé y por tanto puedan hacer el alumbramiento de la placenta la mujer va a volver a su estado previo al embarazo es decir no va a requerir más tratamiento antihipertensivo ese es el ideal. Ahora bien cuando viene a quirófano una mujer con diagnóstico de preeclampsia ya sea leve o grave que de nuevo puede estar entrando a quirófano por una cuestión orgánica es decir la preeclampsia está muy grave ya está a término o pudieron llevarlo lo más a término posible y por eso llega puede llegar porque hay sufrimiento fetal o puede llegar porque es una elección. Entonces todo esto hay que preguntárselo especialmente a los médicos obstetras tampoco se lo vamos a estar preguntando todo el tiempo a la embarazada porque estás acá pero sí hablar con el equipo para saber cuál es el contexto en el que viene esta paciente. ¿eligió tener una cesárea? ¿está viniendo porque viene con sufrimiento fetal? ¿viene porque no aguanta más el dolor? ¿o viene porque la preeclampsia está descompensada? Todo esto hay que hablarlo y preguntarlo porque esto nos va a ayudar a tomar decisiones. Entonces una evaluación es fetal evaluando justamente si hay sufrimiento o no fetal evaluando qué tan grave es ese sufrimiento puede haber pequeñas bradicardias pero que no son muy problemáticas o puede venir una bradicardia franca y hay que actuar muy rápido y por otro lado hay que hacer una evaluación materna preguntarle si tiene sintomatología si está con no si está con vómitos si está con una cefalea muy importante obviamente tomarle la presión arterial en el quirófano y ver qué tan grave es la presión arterial hay que evaluar el estado de conciencia hay mujeres que pueden venir muy descompensadas o mujeres que pueden venir solamente con un trabajo de parto y apenas un dolor de cabeza el abanico de posibilidades es muy amplio entonces hay que saber amoldarse a cualquier situación hay que preguntar si está recibiendo un tratamiento previo si era antihipertensivo si es una mujer que es hipertensa y que cambiaron la medicación en el embarazo o si es una mujer que presentó preeclampsia porque esto también nos va a ayudar a asustarnos o no respecto a una paciente que después del nacimiento sigue manteniendo valores altos de presión arterial puede explicarse una paciente que ya era justamente hipertensa antes de entrar al quirófano y antes de perdón y antes de cursar el embarazo obviamente hay que chequear el laboratorio especialmente lo que a nosotros nos interesa mucho además del coagulograma para ver si hay una situación si bien una paciente muy descompensada que viene con coagulograma alterado viene con hemólisis viene con trombocitopenia ya no voy a estar pensando en hacer una anestesia regional y voy a pasar a hacer una anestesia general y en Argentina el límite que normalmente manejamos para contraindicación de anestesia raquídea es menos de 50.000 plaquetas es decir si la paciente viene todo normal pero tiene menos de 50.000 plaquetas está contraindicada la anestesia raquídea van a ver que en otras guías de hecho yo vi la guía británica las guías británicas tienen otro valor si no recuerdo mal es menos de 75.000 plaquetas el valor límite que ellos manejan obviamente en cada lugar hacen sus propios estudios y evalúan cuál es el límite que para ellos consideran mejor sepan que acá es de menos de 50.000 plaquetas chequeado también con la guía a la que me refería antes del Ministerio de Salud obviamente va a haber algunas pacientes que ya directamente vienen con plaquetas de 70.000 que no nos contraindicaría una anestesia raquídea pero en el contexto un coagulograma alterado un estado de conciencia alterado una signosintomatología franca quizás igual preferimos no hacer la anestesia raquídea ¿por qué digo todo esto y quizás suena un poco digamos desordenado y es que justamente no hay una guía única clara o un algoritmo tan estructurado respecto a qué decisión tomar ante una paciente especialmente con una preecuencia grave donde quizás uno está borderline decidir hacer una anestesia general o hacer una anestesia raquídea no hay algoritmos estructurados para esto uno lo va a ir viendo mucho en la práctica cuáles son los resultados que uno tiene sí hay ciertos datos importantes que nos hacen decidir si es una anestesia general pero va a haber otras situaciones de nuevo algo borderline que no están estructuradas y que es más nuestro propio manejo y nuestra experiencia lo que nos va a ayudar a tomar la decisión otra cosa a tener en cuenta como dato es que del 5 al 30% de las pacientes desarrollan edema agudo de pulmón lo cual es una situación muy grave entonces también es bueno evaluar en pacientes en general la preeclampsia leve se va a poder hacer una anestesia raquídea cognicorriente y no va a generar grandes complicaciones y es lo más común con lo que nos vamos a encontrar pero la preeclampsia grave sí puede tener mayor signos sintomatología y tenemos que evaluar si tienen edemas generalizados o no y pensar en la posibilidad de que tenga o vaya de desarrollar un edema agudo de pulmón entonces si algunos de estos datos son positivos como por ejemplo menos de 50.000 plaquetas o viene con un estado alterado de sensorio o con una sintomatología franca por ejemplo una cefalea que incluso es peor que un dolor de trabajo de parto o también porque la paciente directamente dice yo no aguanto más quiero que me duerman también es contraindicación de anestesia raquidia que la mujer no quiera que le hagan ese procedimiento en cualquiera de estas situaciones podemos optar por una anestesia general ahora bien ¿qué vamos a tener en cuenta a la hora de hacer una anestesia general? primero que no solamente la mujer embarazada tiende a retener más líquido sino que además la mujer con preeclampsia va a tender a retener mayor cantidad de líquidos lo que puede empeorar el edema de la vía aérea que normalmente tiene una mujer embarazada y esto puede dificultar la intubación de la otra entonces siempre que decidamos hacer una anestesia general como siempre lo hacemos en una embarazada pero más aún en una preeclampsia grave tenemos que tener cerca dispositivos que nos ayuden ante la posibilidad de una vía aérea dificultosa y por otro lado muy importante es estabilizar la presión arterial previo a la anestesia general porque si a una mujer que ya tiene una presión arterial elevada especialmente una presión arterial grave más de 160 110 como habíamos manifestado antes no la ponemos en un buen plano y se le hace una intubación al otro hay riesgo de generarle una hemorragia cerebral por generarle un dolor que le lleva a generar mayor presión arterial y esto genere la hemorragia cerebrales entonces tenemos que pensar en la utilización de dos tipos de medicamentos uno el antihipertensivo como dimos antes la betalol o si no lo tenemos a mano la cronidina por vía intravenosa tomarnos un mini ratito si tenemos para bajarle la tensión arterial y también por otro lado analgesia no solamente porque la intubación orotraqueal pueda generar dolor sino también porque muchas pacientes y de nuevo acá repito la importancia de estar con muy buena comunicación con el equipo quirúrgico son pacientes que ya entraron en un trabajo de parto entonces ya están con contracciones ya vienen a veces hace muchas horas y a veces no tantas con mucho dolor entonces la hipertensión agravada no es tanto porque la preeclampsia esté descontrolada y por tanto tenga tensiones arterial altas sino que la tensión arterial responde al dolor entonces no nos olvidemos que el dolor aumenta la presión arterial y a veces no es tanto darle medicación anti-hipertensiva sino que es darle una buena analgesia antes de hacerle la anestesia general bien ahora ¿cuál es el manejo anestesiológico de una eclampsia? ya en este contexto estamos en un contexto de una paciente que está teniendo convulsiones no vamos a optar por hacer una anestesia regional especialmente porque la paciente no va a poder colaborar con nosotros para hacerle una buena anestesia regional entonces ya directamente nos vamos a poner en plan anestesia general normalmente van a ser pacientes que ya están recibiendo sulfato de magnesio pero si no lo están recibiendo prestar atención a si viene con una vía con un baxter preguntarle al equipo quirúrgico si ya estaba recibiendo sulfato de magnesio y si no saber que en última instancia si no respondiera el sulfato de magnesio que ahora vamos a ver rápidamente cómo se administra tenemos también como opción el fenobarbital todo esto como tratamiento anticonvulsivante pero digamos cuando llega quirófano una paciente con eclampsia viene en un estado catatónico o sea es un total desastre lo que está sucediendo porque la paciente no va a estar colaboradora puede además estar con mucho dolor va a tener una presión arterial alta y en el movimiento puede ser un poco caótico entonces no está mal repasar que ante cualquier evento crítico siempre hay una ABCDE no necesariamente significa que lo vamos a hacer en este orden pero sí no olvidarnos el ABCDE del tratamiento de una crisis y me tomé la libertad y el atrevimiento de modificar la B y la E para adaptarlo a eclampsia y no olvidarnos de cosas importantes entonces en una paciente con eclampsia vamos a tener que primero hacer control de la vía aérea no solamente intubando a la paciente sino que además o inicialmente quizás no la podemos intubar porque primero hay que pasar la medicación pero sí oxigenar a la paciente con una máscara facial o una máscara de reservorio pero además la convulsión puede generar en la paciente mordeduras movimientos bruscos entonces si bien puede ser un poco difícil hay que controlar los movimientos de la paciente si todavía las convulsiones no han sido controladas evitar mordeduras utilizar una cánula de mayo si es necesario para controlar la vía aérea que pueda seguir oxigenándose hasta que nosotros hagamos la intubación arotraqueal y evitar que se muerda la lengua evitar que cierre la mandíbula y que no pueda oxigenarse bien como B del breathing es la oxigenación en última instancia lo que tenemos que hacer es una buena intubación arotraqueal en C le prestamos atención a la circulación y le vamos a poner una vía periférica de gran calibre porque nunca saben primero quizás la vía que tiene es muy no es buena para un acto quirúrgico muchas veces son pacientes que ya entran a la guardia con la eclampsia y en la guardia se le pone la vía que se le puede poner entonces nosotros vamos a tratar de tener vías verificadas de gran calibre por si en algún momento es necesario hacer una buena transfusión una buena infusión de líquidos y tener un mejor control hemodinámico y por último hay la D y la E que es lo que me atreví a modificar es la D de detener la convulsión o sea darle medicación para que no siga convulsivando muchas veces van a entrar pacientes que ya están con tratamiento anticonvulsivante y no es tan caótica la situación porque ya si bien entran rápido y uno necesita actuar rápidamente la convulsión no es severa una vez que llegó a quirófano pero otras veces en quirófano se desata una convulsión entonces en esos casos hay que utilizar 5 gramos de sulfato de magnesio y pasarlos en 10 a 15 minutos y por otro lado lo que modifique de la E es el mantenimiento del tratamiento de la Eclampsia es decir no solamente hay que dar una dosis de ataque de sulfato de magnesio a la derecha tienen el cuadro el texto que describe un poco mejor cómo se puede administrar sino que además hay que hacer una dosis de mantenimiento distinto de la preclampsia en la preclampsia son pacientes que vienen con una infusión continua de sulfato de magnesio y que normalmente una vez que sucede el alumbramiento el sulfato de magnesio no se utiliza más porque justamente es preventivo de la convulsión ahora ya en una paciente que tuvo una convulsión además de la dosis de ataque que se debe hacer de sulfato de magnesio como anticonvulsivante hay que hacer una dosis de mantenimiento para que no siga teniendo convulsiones posteriormente y la dosis de mantenimiento va a ser de 20 gramos de sulfato de magnesio a 7 gotas por minuto si tenemos un diet flow o también lo podemos hacer con una bomba de infusión de 1 gramo hora esto no olvidarse de nuevo muchas veces igual el equipo quirúrgico no los va a recordar pero no olvidarse tener en cuenta que hay que hacer tanto una dosis de ataque como una dosis de mantenimiento bien y por último tenemos el síndrome de HELP de nuevo por suerte es la más excepcional de todas las situaciones la más rara de todas pero es la es la peor de todas con la que nos podemos encontrar y es la más problemática tanto para la madre como para el feto ya es una situación muy descontrolada de nuevo al igual que la eclampsia no hay posibilidad de hacer una anestesia regional vamos directamente a hacer una anestesia general teniendo en cuenta todo lo anterior pero sabiendo que la triada del síndrome de HELP es la hemólisis la disfunción hepática y la trombocitopenia entonces especialmente entre el hemólisis y la trombocitopenia tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar plaquetas especialmente si hay menos de 50.000 plaquetas se debe hacer la transfusión hay que hacer transfusión de glóbulos rojos y no derivados si hay caída del hematocrito lo más normal es que ya por suerte pero bueno uno no se lo tiene que olvidar ya el equipo quirúrgico antes de entrar al quirófano ya pidieron las plaquetas y los glóbulos rojos pero todo esto hay que chequearlo una vez que estamos en quirófano y obviamente evaluar el laboratorio para corroborar la necesidad de transfundir pero lo más común es que sí de hecho ya vienen de nuevo como no es nuestro no es nuestro rol diagnosticarlo ya vienen con el diagnóstico de síndrome de HELP y ellos en general ya tienen todo esto gestionado pero siempre hay que chequear que haya plaquetas y que haya glóbulos rojos disponibles se ha visto en la columna de la izquierda ahí lo tienen la utilización de corticoides en altas dosis al igual que el tema del sulfato de magnesio ya lo que está en estudio hay algunos que consideran que los corticoides en altas dosis que serían 10 miligramos intravenosos cada 12 horas durante 48 horas hasta mejorar el recuento plaquetario mejorarían justamente el estado de plaquetopenia a las 24 a 48 horas esto generaría también disminución de la hemólisis y de la LDH disminuiría las enzimas hepáticas que normalmente hay difusión hepática hay estudios que corroboran que las altas dosis de corticoides mejoran la situación de HELP pero hay otros estudios que concluyeron que todavía no hay suficiente evidencia para determinarlo al menos saberlo que lo tenemos como recurso que podemos usar los corticoides en altas dosis y de nuevo siempre está bueno hablar con el equipo quirúrgico a ver si ellos ya tienen un protocolo también preguntarles si ya le dieron la dexametasona como ellos hacen el diagnóstico quizás ya le dieron una dosis de dexametasona entonces hay que evitar darle otra obviamente ante la disfunción hepática evitar fármacos que puedan empeorar la disfunción hepática y puedan generar mayor daño al IVA y tener en cuenta que muchas veces en estas pacientes pasamos de hacer la cesárea a hacer una cirugía exploratoria si se ve que por el síndrome de HELP esta situación de hemólisis trombocitopenia y disfunción hepática se llegó a una rotura espontánea de hematoma subcapsular podemos tener shock podemos tener hemoperitoneo se puede llegar a necesitar la asistencia del cirujano general se puede necesitar hacer grandes transfusiones para salvar la vida de la paciente es decir muchas veces la mayoría de las situaciones excepcionales en las que tenemos síndrome de HELP vamos a requerir hacer una cirugía exploratoria y vamos a pasar ya al tratamiento de un abdomen agudo por decirlo de alguna manera con shock podemos llegar a necesitar tener que poner vías centrales tenemos que poner más vías periféricas de gran calibre hacer un estricto control hemodinámico es decir se pueden complejizar y muy rápidamente entonces todo esto tenerlo en cuenta de pacientes que vengan con síndrome de HELP acá les dejo la bibliografía me basé mucho en lo que son las guías de la República Argentina del Ministerio de Salud para el tratamiento diagnóstico de hipertensión en el embarazo y los últimos dos links son respecto a esto que está en estudio todavía respecto a la incidencia de de atonía uterina y su relación con el sulfato en magnesio para que lo lean si tienen ganas de saber un poco más en qué situación está tengan en cuenta son dos estudios del 2020 y del 2021 bastante actualizados y es de lo último que encontré de nuevo muchas gracias por sumarse espero que les haya servido y nos vemos en alguna próxima charla y nos vemos y nos vemos en la próxima